Ante esta problemática, se volvió a reunir el Consejo de Seguridad Integrado por la Fuerza Pública, Personería y Administración Municipal, en busca de acciones que permitan enfrentar las problemáticas de orden público que vive el territorio. Se presentó la denuncia por la desaparición del joven. La familia se acercó a las instalaciones de la personería para efectos de activar el mecanismo de búsqueda urgente. Digamos que desafortunadamente en ese momento no hemos tenido resultados. El joven sigue en situación de desaparecido, pero toda nuestra fuerza pública está siempre como a la expectativa de las noticias o las denuncias que nos dé la ciudadanía. El principal actor que nos está colaborando en temas de reacción es el cuerpo de bomberos. Sin embargo, hay que tener presente que muchas veces nos llegan muchos rumores y el cuerpo de bomberos activa y sale en la búsqueda, pero hay lugares a los que no se puede acceder por sí solos, pero todas las autoridades están como a la expectativa de eso. Y el día de hoy la personería va a ser una reiteración del mecanismo de búsqueda y lo haremos extensivo también a los municipios aledaños. ¿Por qué? Porque debemos tener en cuenta que en ese momento no podemos dejarnos guiar por los rumores. El joven sigue en ese momento en situación de desaparecido y la idea es que en conjunto con nuestra fuerza pública, él pueda ser hallado con vida y retorne con su familia. En este espacio el alcalde pidió sostener el compromiso de Personería, Bomberos, Comunidad, Policía y Ejército Nacional para atender la búsqueda y esclarecimiento de los hechos del ciudadano desaparecido en nuestra localidad.